Ahora vas a ver Guillaira News con el Dr. Mannix, aquí en D.D. Esto es Guillaira News. Recientemente Tego Calderón vuelve a hacer noticias y es con su controversia con el rapero americano Puff Daddy. Guillaira News tiene en exclusiva a Tego explicándonos qué es lo que pasa con este problema y adicionar unas imágenes de los Source Awards en los cuales Tego participó. Veamos. Este es Tego Calderón reportándose con la gente de Guillaira News para dejar de saber a mi gente qué es lo que está sucediendo. A las cositas que estamos haciendo estamos trabajando el disco Underdog que esperamos que esté por ahí para verano. Sinceramente les digo que no los voy a defraudar. Estamos trabajando bien duro, estamos metiendo mucho empeño, mucho liriqueo para los que les guste el hip hop. Estamos sacando de adentro muchas espinas, muchos golpes que nos ha dado la vida y nos desahogamos ahí con nuestra música. Creo que el disco va a ser más como un diario de dónde está Tego Calderón en estos días y sé que a la gente le va a gustar. Lo estamos haciendo con mucho cariño y le estamos metiendo el corazón y el alma como lo hicimos la primera vez. El otro día salió en la prensa y estuvieron comentando en el Bayú de un malentendido que sucedió con Puffy. Pues yo entendía que con mucho respeto a él yo pues no quise hacer la promoción pero tampoco le dimos color al asunto. Ahí hace no sé cómo se filtró la información y me llamó la prensa de los Estados Unidos y me hicieron unas preguntas respecto a eso a lo que yo contesté pues que yo no iba a estar formando parte de esta promoción ya que iba en contra de unas cositas que yo creo pero en sí pues fue más que no la promoción como que no hacía sentido para mí no quería hacerlo en verdad pero que nunca le dimos color quería que ustedes supieran eso para que estuviera claro y eso no es Tego Tego es tú sabes como se llama el disco Underdog el subestimado el que pisa en el que todo el mundo le tira ese soy yo y así es que me gusta trabajar así que muchachos siganme tirando que yo no soy rencoroso Tego Calderón me despido Jigiri Record presenta a los muchachos Abrante y Caico los negros del Bata que están por ahí rondando venimos con otra sorpresa tenemos varias gente que está por ahí para salir con nosotros estamos bregando con las contrataciones dándole los últimos toques a toda la negociación pero estamos trabajando mucho y totalmente para ustedes en realidad así que gracias Puerto Rico Tego Calderón se despide Guillaera News tú sabes dile money venimos con una guillaveres 中 Este y todos los jueves vengan a disfrutar de las noches de Guillajara con estilo en Café Estilo en la Avenida Piñero. 5 dólares toda la noche en El Mejor Ambiente con los mejores DJs. Todos los sábados, flor la discoteca en el teatro. Ven y disfruta la discoteca de veras mujeres con DJ Nelson en los platos y un montón de DJs más. Todos los domingos, más flor la discoteca en Club Leicervio San Juan. Daba gratis hasta las 12, trago dos por uno hasta las unas y el Mejor Ambiente con tres pisos de puro reggaetón y hip hop. No te puedes perder. Ven a enamorarte con Zion y Lennon en el anfiteatro este 12 de febrero. También, para todos los amantes del hip hop, por ahí viene una discoteca que viene a quedarse con el canto. De nombre Luxor. El de febrero 11, un montón de maris hip hop y un montón de cosas bien chéveres ahí. Prendiste aquí Guillajara New para que te enteres de eso. Y si quieres saber qué está pasando con tus artistas y dónde es el jangueo, Guillajara New. Y si quieres saber qué está pasando con tus artistas y dónde es el jangueo.